Pasajeros Pasajeros En la cruz En el tren del Evangelio viajó Por la vía celestial Este tren evangelista que marchando va Invitando a los niñitos que quieran subir Este tren avanza siempre a Jerusalén Ven niñitos te invitamos, sube a nuestro tren Ven niñitos te invitamos, sube a nuestro tren Vamos en el tren, la campana dice alegre El avanza sin retroceder Ven niñitos te invitamos, sube a nuestro tren Ven niñitos te invitamos, sube a nuestro tren Vamos en el tren, vamos en el tren. Los pajarillos cantan, cantan alabanzas, alabanzas al señor, su canción bella es. En la tumba no quedó, vive, vive Cristo, en la tumba no quedó, vive, vive Cristo. Cantan, oh sanas niños, alabanzas lindas. Si, oh sanas al señor, la canción bella es. En la tumba no quedó, vive, vive Cristo. En la tumba no quedó, vive, vive Cristo. Yo canto de mi Cristo, cantos de alabanzas. Alabanzas al señor, mi canción bella es. En la tumba no quedó, vive, vive Cristo. En la tumba no quedó, vive, vive Cristo. Canten, oh sanas niños, alabanzas lindas. Si, oh sanas al señor, si, oh sanas al señor, la canción bella es. En la tumba no quedó, vive, vive Cristo. En la tumba no quedó, vive, vive Cristo. El diablo es una zorra inteligente. Si yo lo agarro, lo meto en un cajón, lo cierro muy bien y voto la llave por la maldad que me ha hecho a mí. Estoy alegre porque soy salvo, estoy alegre porque soy salvo, estoy alegre porque soy salvo, por amor a Dios. En mi casa alrededor, yo limpio zapatos con amor. La voz planchó, la voz planchó, cocino también, hago mandador, sí, muy bien. Hago todo sin quejarme, hago todo sin quejarme, hago todo sin quejarme, por amor a Dios. Hago todo sin quejarme, 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 hago todo sin Pajarito, cantas tú, cantale al Señor, cantale a las flores que hay en el jardín, cantale a los niños que aman a Jesús. Pajarito, cantas tú, cantas tú, cantas tú, pajarito, cantas tú, cantale al Señor, cantale a las flores que hay en el jardín, cantale a las flores que hay en el jardín, cantale a las flores que hay en el jardín, cantale a las flores que hay en el jardín, cantale a las flores que hay en el jardín, cantale a las flores que hay en el jardín, cantale a las flores que hay en el jardín, cantale a las flores que hay en el jardín, cantale a las flores que hay en el jardín, cantale a las flores que hay en el jardín, cantale a las flores que hay en el jardín, cantale a las flores que hay en el jardín, cantale a las flores que hay en el jardín, cantale a las flores que hay en el jardín, cantale a las flores que hay en el jard Un pajarito vino hoy, muy temprano donde mí, y me dijo al despertar, no te vas a levantar. De la cama yo salté, me bañé y me vestí, a la escuela yo corrí, para tarde no llegar. Un pajarito a volar, los caballos a correr y los niños a estudiar. Un pajarito vino hoy, muy temprano donde mí, y me dijo al despertar, no te vas a levantar. De la cama yo salté, me bañé y me vestí, a la escuela yo corrí, para tarde no llegar. Un pajarito a volar, los caballos a correr y los niños a estudiar. Un pajarito a volar, los caballos a correr y los niños a estudiar. Los caballos a correr y los niños a estudiar. Los caballos a correr y los niños a estudiar. Los caballos a correr y los niños a estudiar. Los caballos a correr y los niños a estudiar. Soy soldado, soy soldado, soy soldado del értito del señor Aunque no estés en la infantería, artillería, caballería Aunque el avión no vaya volando, pero soldado soy Soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús Soy soldado, soy soldado, soy soldado del értito del señor Somos soldaditos, tierno del señor, vamos en defensa de nuestro evangelio Y ganaremos la victoria con Jesús Con esta espada yo voy a luchar, soy soldado, soy soldado más Aunque pequeñito voy a libertar, del pecado quisqueya mi patria Música El hombre sabio su casa edificó sobre la peña que le escogió Firme contra el viento que sopló y la lluvia que cayó La lluvia cayó y el agua subió La lluvia cayó y la lluvia cayó y la casa firme quedó Música El hombre necio su casa edificó sobre la arena que le escogió Débil contra el viento que sopló y la lluvia que cayó La lluvia cayó y el agua subió La lluvia cayó y el agua subió La lluvia cayó y el agua subió Y la casa se derrumbó Y la casa se derrumbó Música Una sola puerta hay más son sus lados Dos Dentro y afuera ¿En cuál lado estás? Una sola puerta hay más son sus lados Dos Yo estoy adentro ¿Y tú dónde estás? Adentro Yo estoy adentro ¿Y tú dónde estás? Adentro Música Una sola puerta hay más son sus lados Una sola puerta hay más son sus lados Adentro y afuera ¿En cuál lado estás? Una sola puerta hay más son sus lados Dos Yo estoy adentro ¿Y tú dónde estás? Adentro Yo estoy adentro Y tú dónde estás? Adentro Yo estoy adentro ¿Y tú dónde estás? Adentro Yo estoy adentro Música Jesús está mirando y siempre la bondad Me lavo las manitas con agua y jabón que las presento a Cristo humilde en oración ten mucho cuidadito mirar por donde vas Jesús está mirando y siempre la bondad Jesús está mirando y siempre la bondad Jesús está mirando y siempre la bondad Jesús está mirando ¡Suscríbete al canal! 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 LALAY 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 Juanito, hoy es domingo, despierta, es hora ya, la escuela dominical, pronto va a empezar, pronto va a empezar, despierta ya. Mamita, no te des��é, si al cabo, papá no irá, la escuela no es para él, yo quiero ir, yo quiero ir, si no va papá, yo quiero ir, yo quiero ir, si no va papá. Juanito, he oído todo, perdona mi grave error Prometo que iremos juntos, y la voz de Dios, y la voz de Dios vamos a oír Perdona Juanito, no creía que te hacía mal con no acompañarte a la escuela dominical Nos prepararemos para ir todos a la escuela dominical Todas las familias, vamos contentos, a la escuela dominical El gran maestro de Cádiz esperará Que todos juntos vayamos a aprender Vamos contentos, a la escuela dominical El gran maestro de Cádiz esperará Que todos juntos vayamos a aprender Yo y mi casa serviremos Yo y mi casa serviremos Adiós Yo y mi casa serviremos Adiós En la escuela dominical En la escuela dominical A la escuela dominical Vamos todos para aprender De Cristo que murió Para salvarnos Para salvarnos Desatar Porque gozo y felicidad Que en la clase se sentirán Tú irás Yo sí y tú Yo también Pues vamos todos a aprender Pues vamos todos a aprender A la escuela dominical A la escuela dominical Vamos todos para aprender De Cristo que murió Para salvarnos Desatar Porque gozo y felicidad Porque gozo y felicidad Porque gozo y felicidad Y en la clase se sentirán Tú irás Yo sí y tú Yo también Pues vamos todos a aprender Pues vamos todos a aprender Pues vamos todos a aprender podemos éxito Y nosotros Al chica con mantes Mañana a mi clase ha sido fiel, si quieren acompañarme les invito con placer, mas si quieren que algún sitio nos vayamos a pasear. Pues lo siento demasiado pero no lo voy a hacer. Niño no lo voy a hacer porque no lo quiero hacer, no me quiero serle fiel a Jesús mi salvador, que nunca me ha fallado, como lo voy a dejar antes, y él está seguro que no lo voy a hacer. Que si me gusta el deporte, que si me gusta pescar, les aseguro de veras no hay que me pueda igualar, mas si piensan que por eso a mi clase de cantar. Y yo no lo voy a hacer porque no lo quiero hacer, yo prefiero serle fiel a Jesús mi salvador, que nunca me ha fallado, como lo voy a dejar antes, y él está seguro que no lo voy a hacer. A mi me gusta ir al parque o quedarme a descansar, el domingo es muy bonito y se puede disfrutar, mas si esperan que yo deje la escuela dominical. Y yo no lo voy a hacer porque no lo voy a hacer, yo prefiero serle fiel a Jesús mi salvador, que nunca me ha fallado, que nunca me ha fallado, como lo voy a dejar antes, y él está seguro que no lo voy a hacer, y yo no lo voy a hacer porque no lo quiero hacer, no lo quiero hacerle fiel a Jesús mi salvador, que nunca me ha fallado, como lo voy a dejar antes, y él está seguro que no lo voy a hacer.